A ver, fue el pasado 17 de noviembre que el expresidente peruano, Alan García, solicitó asilo político en la Embajada de Uruguay en Lima. Este lunes, el gobierno de Tabaré Vázquez respondió y dijo no a la petición del exmandatario, que es investigado por corrupción. La respuesta demoró 15 días, dos semanas, en la que la Embajada de Uruguay en Perú fue foco de protestas y descontento. La razón, el pasado 17 de noviembre llegó hasta su puerta Alan García, quien es investigado por supuestos pagos irregulares. Algo que el expresidente desmiente, alegando una persecución política, aunque Uruguay no creyó lo mismo. No concedemos el asilo político al señor Alan García, porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes de Estado. Y es precisamente el Poder Judicial peruano el que está investigando al exmandatario. Todo esto en el contexto del caso Odebrecht, la cuestionada constructora brasileña que realizó pagos a funcionarios de gobiernos de 12 países a cambio de beneficios en contrataciones públicas. Al igual que Keiko Fujimori, Alan García está en la mira por este caso. A solo horas de que se le prohibiera la salida del país, mientras dura la investigación, el exmandatario se dirigió a la delegación uruguaya, la misma de la que hoy se vio obligado a salir. El expresidente Alan García ya se ha retirado de esta residencia. Eso es lo que yo voy a decir. Todo lo demás correrá por cuenta de los gobiernos. Se investiga la participación de Alan García en una serie de irregularidades como fraude y lavado de dinero durante la construcción de la línea 1 del metro de Lima, mientras él era presidente entre 2006 y 2011. El exmandatario aún no es procesado, pero si la investigación en su contra logra ser efectiva, podría ir a la cárcel. En Perú aseguran que en ningún caso se trata de una persecución política y que la justicia está haciendo su trabajo. Un documento de más de mil hojas llegó a manos de los uruguayos para comprobarles que la investigación avanza sin intereses políticos. Le planteamos la importancia de este tema para que respetando, obviamente, a la decisión que tome Uruguay, pondere la posición de Perú. Llega un vehículo a la casa de Alan García. Y eso fue lo que ocurrió hoy. Alan García tuvo que volver a su casa, prefirió no dar declaraciones y tendrá que esperar lo que dictamine la justicia. La misma que por el escándalo Odebrecht tiene bajo la lupa a otros exmandatarios como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Haber llevado la banda presidencial en Perú no los libra de la justicia.